Bueno, voy a hablar un poco del quilombo que hay ahora con las pantallas, porque todas son olé o molé. Bueno, vamos a ver. J7 Prime, bla bla bla, olé. No, es un panel trucho LCD, como mucho puede ser un LCD IPS, pero nunca puede ser olé o molé. Bueno, ¿qué es olé o molé? Acá lo tenemos, diodo orgánico de emisión de luz. Bien, tienen el álodo, el cátodo y la matriz activa en el medio. Son muy finas y estancas. ¿Sí? ¿No te pueden decir que esto es una pantalla olé? Coño, si está toda la vida, ¿eh? Esto es un panel LCD IPS. Bien, ¿qué pasa con las pantallas olé o molé? Don Gato, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya va a hacer alguna de las suyas? ¿Para qué me ha puesto esa copa ahí? Yo me la quiero tomar con vino. ¿Para qué vino ni qué hostias? ¿Qué eso es para hacer un experimento, coño? Don Gato, ¿qué experimento va a hacer usted? Ahora, ahora, mira, ahora, mira. Ahora, ahora va a ver usted. Pero, que no me haga olvidar. No, 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 no. Venga, a la mierda, don Gato. Bueno, voy a agarrar esa agua de acá. Voy a prender la pantalla. Y voy a echar agua. A ver si la pantalla se moja. Bueno, esa es una pantalla. Olé, hámole. ¿Sí? Olé, hámole. Ahí la tienen. Hasta el Tantil anda. Bien, háganlo con una pantalla LCD IPS. Van a ver. La saco. La saco. Y la pantalla. Está perfecta. Bien, ¿por qué? Porque es un panel. Súper amole. ¿Ven aquí? Bien, estanco. Bien. No como ahora que les vendan. Que, bueno, el Tantil ahora está con. Pero anda todo bárbaro. Bien. Bien. Que no la metan bajo el agua, dice. Bueno. Pero como veis. La puedo sumergir sin problemas. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué inventos hace usted? Ahí va la hostia. ¿Y anda eso? Y sí, dos gatos. Aquí ya hacemos experimentos. Pero qué experimento tan bueno ha hecho. Miren qué bien. ¿Cómo anda debajo del agua? ¿Ha inventado usted la pólvora? ¿Ha inventado la pólvora? Bueno. ¿Ven? Bien. Consumo normal. Veo la pantalla. La pantalla funcionando perfectamente. Si yo hago esto con una lámina. Con una pantalla LCD. ¿Qué va a pasar? Se me van. Todo el black light. Todo. Se me va a mojar. Bien. Eso pasa. Por eso estas pantallas se pueden sacar bien con alcohol. Bien. Terminamos acá el experimento. Coño que no sale. Después saco. Porque si rompo esta copa. Mi mujer me va a matar. ¿Eh? Después lo saco tranquilo. Bueno. Si yo meto esto. Mierda, coño. Ya la voy a desenchubar. Coño que se ha entrado ahí. La saco después. Porque ha entrado acá. Mi mujer me va a matar. ¿Qué pasa? Si esto. Coño. Se me van a mojar las láminas. Se me mojan las láminas. Y luego queda todo esto manchado. Queda todo manchado. Bien. Estas son las típicas manchas. Hay que saber tras luz. ¿Se ve ahí? Se llegan a ver. Bueno. Lo mismo que una pantalla de un J2. Es un J1 Ace creo. Este es el original. Y esta es la copia. Bien. Este es un panel. Super amable. Estanco. Si yo lo puedo partir. Pero yo no lo puedo deslaminar. ¿Sí? Es imposible deslaminar esto. Y es estanco. Esto es láminas. Bien. Que no les vendan fruta. No hay paneles. Olé. En un J7 Prime. En un J5 Prime. Están vendiendo todo. Calidad. Olé. Coño. Calidad. Olé. Lo vemos aquí. ¿Qué es Olé? Tecnología Olé. Coño. Diodo orgánico de emisión de luz. Coño. Que no les vendan mierda. No. Corto. Bueno. Cuando yo quiero saber si una pantalla es Olé. O ese. O ese IPS. Lo que hago es buscarlo. Busco por ejemplo. El A20. Por ejemplo Samsung. Si tengo que destapar un Samsung A20. ¿No? Y quiero saber si lo puedo hacer con alcohol. O con líquido. O no. Bueno. Miro en la página de Samsung. Y busco a donde pone panel. A20. Bien. Aquí ya me lo dice. No sé dónde mierda lo leí. Blan para cará. Gran angular. Bueno. Busco. Aceptar. Coño. Ver todas las explicaciones. Y aquí voy a buscar el panel. Miradme. Super Amolés. Bien. Super Amolés. En cambio. Si yo busco un J4. J4. Me va a poner. Que el panel. Creo que este es IPS. No estoy seguro. Vamos a buscar. Panel. 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 No. Bueno. Este si es AMOLED. Pero por ejemplo. J2. Vamos a buscar. J2 Core. Que ese si. Que no es AMOLED. J2 Core. Siempre vamos a buscar. En características. Esta me sirve. Siempre lo ideal. En la página de Samsung. Vamos a buscar. Display. TFT. Bien. TFT. TFT. TXT. Esto no se puede mojar. Esto. Si. Esto. Ni te lo puedo meter por AMOLED. Ni AMOLED. A mi. A mi. A mi. A mi. A mi. A mi. Ni ole. Ni AMOLED. Coño. Porque yo le dije el otro día. A usted. Si a mi. Que me dijo. Coño. Que lo de las pantallas. Que se podía meter debajo del agua. Eh. Y usted decía que no. Si. Ya. 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 Que no os venga un gato poliebre. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.